¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un gato, suena más feroz! ¡Oh, yo voy a ser Rey León! Aún te queda mucho por andar, joven amo, si piensas que... Nadie que me diga... Bueno, cuando dije que... ¿Qué te debo hacer? Claro, por supuesto, pero... Nadie que me diga... ¿No te das cuenta que... ¿Cómo debo ser? ¡Basta ya! Libre para ser mi ley... ¡Quítate eso de la cabeza! Libre para ser el rey... Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar Si eso llamas monarquía, no hay por qué seguir Yo me largo lejos de África ¡Dimito y a vivir! Toda tampoco tengo vocación Hoy yo voy a ser Rey León Mira cómo bailo Mira cómo ando Miren dónde mires Siempre estoy al mando Que con sus campeones sin dudar En bosques y sabanas Y en el mar Que me digan a ver Si va a su campeón Yo voy a ser Rey León Yo voy a ser Rey León Yo voy a ser Rey León Abogado ¡Me accredio! ¡Cabro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!